En el caso de la salud, un grupo, una asociación que fue financiada con dinero del Estado por Miguel de la Madrid, hoy está imponiendo un modelo de universalización de la salud. Es de facto que los ciudadanos mexicanos no podamos hacer conciencia sobre la verdadera claridad que representa la universalización de los servicios de salud y la pretenciosa y ambiciosa entrega de la educación pública a empresas privadas, extranjeras y nacionales. Queremos decirle que la nueva reforma energética es una reforma del nuevo movimiento. Ya desde el gobierno se encuentra acá, los ciudadanos que pretendían integrarse en las bases de las zonas del quinto, patrón de 15 años, los ciudadanos que se han entregado, entre ellos empresarios y políticos, militares, avanzados por el señor Valdiero. En meses pasados, le dio una medalla, la medalla de los salarios de los lindos, el ingeniero de la cultura. Entre los ojos y los personajes que han escuchado los tributarios de la humanidad, que han dirigido a la piedra de culturas cerradas en nuestro país, de culturas descentrales, de culturas cerradas en nuestro país, de culturas cerradas en nuestro país,